Nueve ex trabajadores de PDVSA y cuatro representantes de cooperativas que sufren la misma situación por haber presentado servicios diversos a esta gran industria y hasta ahora no se les ha cancelado el monto pendiente el cual sobrepasa los cinco millones de bolívares fuertes. Aquí este es un proyecto que arrancó hace dos años de bandera nacional. Vinieron ciertas empresas contratadas por PDVSA y nosotros les prestamos un servicio y hace seis meses se fueron del municipio y nos adeudan una gran cantidad de dinero como a comercio como a cooperativa. Quienes se encadenaron hicieron un llamado al mandatario nacional a fin de canalizar la solución de estos trabajadores que afecta a varias familias venezolanas. Dejarnos en la carraplana, nos llevaron todo nuestro dinero, todo nuestro sacrificio y nosotros como unos tontos aquí creyendo en la buena fe de este proyecto y PDVSA no ha hecho caso omiso con referencia a estas empresas. Le hemos pedido mil veces que nos reunamos con los dueños de estas empresas o con los representantes que tienen estas empresas y no hemos podido lograr todavía sentarnos con los representantes de estas empresas. El presidente sabe que no se haga ciego porque nosotros somos rojos, rojitos y entonces al presidente que se dé cuenta de lo que está sucediendo en Venezuela y que le tome cartas sobre el asunto de lo que está pasando, que tome seguimiento a toda su cuerda de bandidos o ladrones que tienen. Estos huelguistas manifestaron que continuarán ejerciendo su derecho a través de la huelga de hambre y exigiendo al gobierno nacional que se pronuncie con los pagos pendientes. De lo contrario, podrían radicalizarse las acciones. En Altagracia, Dorituco, Estado Guadalajara.